en españa ya conocemos los paneles led de led go que son unos paneles led realmente asequibles y sin embargo con una distribución del espectro sorprendentemente buena y con una precisión con el color acojonante pues bien hasta ahora conocemos el modelo de 260 pero aquí en el navan presentado dos modelos nuevos el modelo de 160 que podéis ver tiene una ratio cuadrada y también con una ratio cuadrada el modelo más potente de la familia por ahora que es el 560 el 560 además tiene la particularidad de que en algunos de los efectos se puede permitir hacer el has dividido como estáis viendo exactamente igual que hacen los versatile también de led go así que básicamente mismas funcionalidades mismos menús aunque la calidad de fabricación del 560 es ligeramente superior y lo que tenemos aquí es un prototipo no es el producto terminado pero misma placa de aluminio mismo tipo de sistema para hacer el color mismo rgb w y ya digo la única diferencia potencias formatos y el hecho de que el grande puede hacer el has dividido